Sí, la verdad que sabemos que va a ser un partido muy difícil. Ellos vienen de ganarle a Bolívar, al puntero, o al segundo 2 a 0. Y bueno, la verdad que nos estamos preparando para un partido difícil. Sí, sí, lo hemos hablado. Sabemos qué tipo de partido nos espera. Sabemos que todos los partidos son diferentes. Por ahí, dependiendo las canchas, el rival, el contexto, en qué situación llega cada rival, también es importante. Ellos van a llegar muy bien. Pero bueno, nosotros también venimos de conseguir un buen resultado y confiamos en el trabajo que podemos hacer. Sí, en el videoanálisis hacemos lo mismo de siempre. Corregimos los errores que tuvimos en el partido anterior y también mostramos los aciertos que tuvimos en el partido anterior porque creemos que fueron muchos. Pero todavía nos quedan muchas cosas por corregir. Entonces, con los jugadores hablamos de eso. Además, nos interesa hablar mucho de fútbol y de táctica con los jugadores para que vayamos todos teniendo la misma idea. La verdad que los chicos lo están asimilando muy bien. Sí, el partido anterior nuestro lo vi. El partido de Bolívar contra Mamoré también lo vi. Y va a ser un partido totalmente diferente al que jugamos nosotros contra Aurora. Lo tenemos claro. Así que nos estamos preparando para otro tipo de partido. Soy de los que piensan que en el fútbol hay que prepararse para todo. Tenemos algún jugador importante con alguna molestia física que nos está preocupando. Pero bueno, esperemos que llegue bien el domingo. ¡Suscríbete al canal!